Lo primero de todo, dar mil millones de gracias a todos y todas los que sois miembros aquí en Youtube Ya que sin vosotros esto no sería posible Y también darle las gracias a toda la gente que deja un like y comenta los vídeos aquí en Youtube ¡Os dejo con el vídeo! Hay mucho paz, pero claro, es complicado, es complicado Exacto, Brimonte, estoy contigo completamente Pero espero que no lo dejen perder, me refiero Espero que no dejen de desarrollarlo y eso Demogorgon, Ghostface Un Goffey Guarrindonguero Sí, matanza de Tessa es asimétrico ¿Con quién está? ¡Smiles, gente! Hombre, claro, cada uno juega... ¡Ah, está ahí! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, qué está haciendo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, que se muere, que se muere, que se muere! Cada uno juega lo que quiera A mí lo que sí que no me gusta es cuando se... También de verdad que hay una cosa que no me gusta Que se empieza a raguear un juego cuando sale otro O sea... O sea, como sale el DVD Como sale la matanza Pues ahora el DVD es una mierda Eso tampoco es No, yo creo... Es que todas las comunidades son tóxicas, me refiero ¡Hasta luego! ¡Michael Mayer, Michael Mayer! ¡Michael Mayer, Michael Mayer! ¡No me siguen, Michael Mayer! ¡Michael Mayer! ¡Hola, tía de baililla! ¡Cómo estás, guapísima! ¡Uy, yo para mí que tiene mal infinito 3 este, eh! ¡Guarro este, eh! Tengo miedo, eh ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hola, Joe! Pero mira, llega Joe Llega a la tía de baililla ¡Hostia! A ver, a ver A ver si tiene mal interior infinito Yo pues acaso me voy a curar Joe, hoy estamos loopeando ¡Hola, Suku, guapo! Hoy estamos loopeando Natilla, Joe, Adansuku Lápida Lápida, ahí lápida, eh, gente Ahí lápida Ahí lápida ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? ¿Cuánta verdad y esa mentira? No, no, sin sentido, eh Lo que estamos loopeando hoy No tiene Ney Sin conocimiento Como un puto profesional of the world, eh De verdad No, no, no Que me deca, que me deca Ramón ¿Qué te decía? Que te como la cara, Joe ¡Eh! A mí me vas a hacer la de... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira, tío Si soy un profesional del baiteo coreano, gente A mí tú no me puedes baitear, ¿vale? Porque te hago así Te salto y te hago un tibac de respeto, ¿vale? Hijo de puta Cierra ventanas Creo que me da tiempo ¡Eh! Tibac y me voy Te respeto, te respeto Te respeto No, 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 eh Pues esto sí, por favor Lo pido, eh Pues esto sí, por favor Lo pido, ¿vale? Hace un tibac de respeto, ¿vale? Creo que me quiere Me mentear, ¿vale? No me mates, Michael Bayers No me mates, por favor 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 No se lo quieren comer, gente Stop Pero como que huracán Pero como que huracán Eso es lo más tóxico Te huele Estoy lupeando Comieta Please Save you Of the world Save you We are looping A good Of the world ¿Vale? Adrenalina Y hasta luego Que me voy Que tiene Noe Que tiene Noe I go to my home ¿Vale? Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre Ay Green Revenge Que te como la cara Gente se me acaba De parar el corazón En directo ¿Vale? Grey Revenge Se ha unido al canal Por esa chase de los dioses Grey Revenge Te como la cara Muchísimas gracias Que viene Que viene Mike Mayer Mike Mayer Mike Mayer Vámonos Tú y yo Mike Mayer Vamos No, no No, 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 no Mike Mayer Mike Mayer Mike Mayer Mike Mayer James Te vas a dormir Después de este lupeo ¿Verdad? Te has quedado flipada Te has quedado flipada Y claro Te entiendo Escúchame Green Revenge Muchísimas gracias Con ese pedazo de suscripción Al canal Te como la cara De verdad Muchísimas gracias Por ese pedazo Que apoyo 11 mesazos ¿Para todo hace el ulti bag? Sí Pues si le podía haber hecho un ulti Te respeto Nos hemos marcado Una lupeadita buena Nos hemos marcado Una lupeada Pero brutal O sea No te ha matado De puto milagro Tío Psicopata Hostia puta Oye Era level 40 42 Era level 42 El psicópata Nea dice ¿Cómo que Nea? ¿Pero cómo que Nea? Si aquí el que anda la vida Si o yo Ah bueno Nea iba a salvar Pero yo Sería liado Ay que risa De verdad Para que no